La cooperativa Villamorra culminó el curso de natación de su colonia de vacaciones, realizado en su sede social de Luque. La idea era dar un poco de actividad a los niños, a los jóvenes en épocas de vacaciones y también trabajar un poco con algunos adultos que muchas veces requieren de tener un ejercicio físico, pero un ejercicio físico controlado. Realmente la participación ha sido importante, 50 niños y también un grupo importante de adultos que tomaron participación en esta actividad.